Sí, estoy aquí Javier. Justicia para Gaby es el concepto que tiene esta intervención en el Ministerio Público para exigir que avancen las investigaciones por parte de los fiscales que están con la causa. Recordemos que Gabriela Cabrera había aparecido en San Lorenzo sin vida luego de unos días que también se viralizó un video donde vimos que fue brutalmente golpeada por personas. Hasta el momento no hay todavía ningún tipo de resultado en cuanto a la autopsia, digo bien. Y las conjeturas que unieron los fiscales dicen que se trataría de un suicidio, algo que no está plenamente confirmado. Tengo conmigo a Irene Rotella, activista que está también acompañando todo este proceso, quien tiene más detalles sobre este acto puntualmente y también sobre la situación en general. Muchísimas gracias Irene por tu tiempo. Bueno, gracias. Y bueno, lo que estamos viniendo a hacer acá es exigiendo que haya una investigación real, que se haga una investigación como debe ser y no, como siempre se dice en los pareís, ¿verdad? Y bueno, lo que queremos es que se haga justicia, que realmente lleguemos a esas personas que le violentaron a Gaby, porque acá hay dos episodios. Hay un episodio del sábado 6 que claramente puede ser un detonante si es que realmente ella se suicidó. Porque tampoco creemos eso, que ella se haya suicidado. Y estamos esperando, por supuesto, el informe de la autopsia que se realice. ¿Cómo puede ser que tantos casos de asesinato a mujeres trans, a personas trans, ya tenemos en Paraguay y todavía la justicia no parece tener en cuenta que es un problema real para nuestra sociedad? Claro, y es lo que venimos a exigir y lo que decimos como siempre. Bueno, tiene que hacerse la investigación, no puede ser que no se haga una investigación y vamos a estar hasta que se haga esto. No puede ser que haya 60 casos en Paraguay, más de 60 casos que no son esclarecidos. Eso estamos buscando, justicia para Gaby. Hasta el momento tengo entendido que solamente hay una condena vinculada a una situación de violencia contra una mujer trans. Así mismo, tenemos solo el caso de Romina Vargas del 2019, donde se le dio 25 años a Blas Enrique Amarilla, que dijo que la mató por odio. Sí, y decime un poco sobre el caso de Gaby. ¿Qué están haciendo ustedes desde las organizaciones que están apoyando esto? ¿Hay conversaciones con los fiscales? ¿Se demuestra apertura, por lo menos? Nosotros estamos acompañando paso a paso el procedimiento del trabajo de los fiscales, tanto de Gerardo Mosqueira como de Viviana Rivero, que son los fiscales que son designados a la causa. Y por supuesto que acá a esta fiscala general les pedimos que haga justicia, que justamente estamos cansados de que no nos reciba y que no nos atienda a nuestros reclamos. Y exigimos que esta fiscala renuncie si no va a hacer su trabajo. ¿Es lo que exigieron? ¿Una reunión ahora? Por supuesto, hace 35 días nos dejó plantada acá esperando bajo la lluvia y no nos recibió. Y hoy estamos viniendo a gritar acá y no nos vamos a cansar todos los días hasta que se haga justicia. Esto va a ser un acto solamente de muchos que tienen planeados para poder acompañar este procedimiento judicial. Así mismo, vamos a estar todos los días hasta que se haga justicia. Muchas gracias, Irene. Gracias a usted. Así estaba Irene Rotella, activista trans. Vemos que ya está llegando la gente. La cita era para las 19 horas. Se retrasó un poquito porque están haciendo, digamos, las tareas correspondientes para poder montar un escenario. Va a ser un lugar donde habrán expresiones artísticas, se van a recitar poesías, van a contar también historias particulares que tienen relación con estas causas de violencia que las mujeres trans hace muchísimo tiempo están sufriendo. Y según las activistas que hoy hablaron con nosotros, no hay respuesta del Poder Judicial ni de la Fiscalía. Y esperemos que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir con el caso puntual de Gabriela Cabrera. ¡Gracias! ¡Gracias!